La semana que empiezan fuerte a tratarse es justamente todo lo que tiene que ver con el nuevo proyecto de ley de bases. Y hay un aspecto que siempre interesó a muchos ciudadanos argentinos y tiene que ver con esa palabrita que cada tanto aparece en los gobiernos y es el mágico blanqueo de capitales. Bueno, justamente para hablar de este tema estamos con Javier Fuentes, gerente de impuestos de PGK Consultores. ¿Qué tal? Buenas noches Javier, ¿cómo estás? Laura Ojeda y la audiencia de Mix Económico y Ecomedios te saludan. Hola, buenas noches Laura. Un gusto saludarlos a todos. Y bueno, sí, como vos bien decías, se viene una semana intensa. Sí, se viene una semana muy intensa. Pero bueno, vamos a hablar del punto de blanqueo de capitales, que como decía recién, siempre cada tanto aparecen en la historia argentina estos proyectos de blanqueo de capitales. Y bueno, contanos en detalle qué tiene de particular esta propuesta, esta vez. Bueno, básicamente todas las normas que han salido de blanqueo de capitales tienen como objetivo tratar de atraer los fondos al país que en algún momento se generaron y no se habían declarado. Bueno, como todos los blanqueos, siempre tiene una norma de atracción como para que los atraigan al país, o sea, blanquear dinero que está afuera en el exterior en títulos, en valores, inclusive en bienes. Para ser honestos, no creo que tenga mucha diferencia con los que ya se han intentado. Inclusive, cuando traes la plata, prácticamente van a ser los mismos mecanismos que los anteriores. Se van a crear cuentas especiales en el central, se van a tener un destino específico que ya lo van a decir en algún momento. ¿Por qué esta vez podría llegar a ser mejor que las otras? Quizás porque desde el gobierno, desde la presidencia, están dando indicios de que hay un país que se está tratando de ordenar, se está tratando de asentar en las normas jurídicas, se está tratando de arreglar en los aspectos económicos. Fíjate que hoy día una preocupación central es estar bien con los números, no tener altos índices de inflación, tener una posición financiera bastante holgada, si se quiere, porque además hay que hacer frente a un montón de obligaciones externas. Entonces, creo yo que por ahí podría venir el éxito de este proyecto y de tentar a la gente que está en esta situación de que traiga su dinero al país, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué puede tener...? La verdad que hasta ahora el proyecto más exitoso de blanqueo fue el del gobierno de Mauricio Macri, que tenía algunas ventajas que este no tiene, ¿no? Ventajas de carácter impositivo. Bueno, este blanqueo en realidad de ventajas impositivas lo que puede tener es, por ejemplo, que vos pagás la cuota, no pagás impuestos por los años que no pagaste, tener ciertas reducciones en lo que son las tasas y demás. Pero no difiere tanto tampoco del que hizo Macri, porque en aquel momento Macri permitió blanqueo, redujo muchas cosas que en las leyes impositivas no estaban contempladas, como por ejemplo la manera de determinar cómo era el reconocimiento de ganancias y demás. Yo no creo que pase tanto por el lado de que los atraiga a nivel impositivo, que realmente no tiene mucho, como vos bien señalás, es traer la plata, yo me olvido para atrás, no miro y te permito regularizar todas aquellas cuestiones que vos no tenés tan blancas acá en el país, digamos, ¿verdad? Claro, sí. Ahora, ese proyecto del gobierno de Macri, por lo menos, tenía el plus de beneficiar a aquel que había sido un buen contribuyente, que en este caso volvió a olvidarse. Lo que pasa es que lo puse en otras normas, porque también, paralelamente con este blanqueo, también hay una de bienes personales, en la cual de alguna manera trata de trasladar a la parte patrimonial esos beneficios, ¿no? Entre comillas. Como por ejemplo plantea que si vos venís cumpliendo desde el año 2020, entonces te va a reducir la alícuota para los años 23, 24 y 25, o por ejemplo implementa un nuevo régimen, ¿no es cierto?, para anticipar el impuesto, donde te permite pagar los impuestos en forma anticipada, a cambio de obtener una estabilidad fiscal en los impuestos patrimoniales, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la norma de blanqueo no plantea cuestiones de beneficios impositivos, pero sí lo hacen otras normas que vienen anexas, junto con este mismo proyecto, con distintos capítulos. Entonces es como que no metió todo en la misma bolsa. Ok, ok. ¿Y hay algún plus para aquel que ha sido un buen contribuyente? ¿Dentro de lo que es blanqueo de capitales? No. O sea, no es algo que es muy visible, digamos. Sí para aquello que después, con posterioridad de ese blanqueo, van a continuar declarando esos bienes, obviamente tasas menores de impuestos a las ganancias, de las ganancias personales. Javier, perdóname, ¿qué posibilidades tiene reales de ser exitoso? Pongamos, ese adjetivo me parece demasiado pomposo en esta oportunidad. Pero, ¿qué posibilidades tiene? Mirá, yo creo que posibilidades tiene bastantes. Como te dije, acá hay algo que es fundamental de parte del gobierno, es que muestre seguridad y solvencia a la hora de que si yo pongo algo en la forma jurídica no se cambia. Si yo logro mejorar las cuentas fiscales como para que vos vengas e inviertas y ganes plata, entonces ahí va a poder tener éxito lo que traigas. Esto, además, viene atado, este régimen de blanqueo de capitales, con un régimen de regularización de deudas. Porque el paquete fiscal creo que está pensado en forma integral. Dividido en capítulos, pero en forma integral. Blanqueo de capitales, regularización de deudas impositivas, beneficios en lo que son impuestos patrimoniales. Entonces, en esta integración es que puede llegar a tener un éxito importante este blanqueo, pero yo te digo, fundamentalmente si hay claras señales del gobierno de mantener una estabilidad económica, una estabilidad jurídica, y un poco, bueno, controlar el aspecto político, ¿no? Que parece ser un frente de tormenta importante que tiene. Claro. Y ustedes están teniendo consultas para efectivamente ver si conviene blanquear, digamos, recursos que, bueno, hoy no están de forma formal en la economía argentina. Mirá, está empezando a ver, está empezando a ver. Hay mucha especulación también, porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Sale? ¿No sale? Tengo estas deudas por este tipo de problemas, la blanqueo, espero el blanqueo, espero la regularización. No tanto de, no, por lo menos en la particular de blanqueo, no tuve tanto, sí, por el tema de la regularización de deudas. Ese sí. Pero sí es cierto que está empezando a haber consultas frecuentes y más, con la posibilidad de que ya tenemos la ley dentro del Congreso para ser discutida. Claro. Y queda mucho por blanquear afuera, porque, bueno, era un tema que siempre se dice, ¿no? ¿Cuántas platas hay de los argentinos en el exterior? ¿En el exterior o no blanqueada, no? Mirá, sinceramente ese dato no lo tengo. Dicen los que hacen cálculos que todavía quedan muchos miles de millones afuera. Es muy probable que los haya, sobre todo por la forma de hacer los negocios en el exterior, que no se termine de exteriorizar toda la cadena que se genera para hacer un negocio a nivel mundial. Hoy no todas las empresas tienen una titularidad directa con alguna del exterior. Muchas compañías tienen una cadena de sociedades, inclusive ubicadas en distintas partes del mundo, que, bueno, digamos, eso responde a políticas de cómo, a estrategias para formar capitales e instalar negocios alrededor del mundo. Y mucho de eso no está exteriorizado. Con lo cual, ahí puede ir gran parte de los fondos que se están esperando que vengan acá al país. También hay una cosa que es importante tener en cuenta, que eso sí, es que todo el dinero que está en lo que, vamos a poner entre comillas, para esos fiscales, o que no son lugares muy santos, bueno, esos no los van a permitir declarar o exteriorizar directamente. ¿Sí? Por lo tanto, ahí habrá que ver de qué manera poder generar el espacio para que se puedan traer los fondos al país. Claro. ¿Y eso por qué se resolvió, digamos, hacer de esa manera? ¿No es interesante la cantidad de dólares que en todo caso hay en paraísos fiscales? Mirá, pienso que el problema principal no es de dónde viene, sino el origen de los fondos. Claro. Esto fue algo que también es muy controvertido, y en algún momento, a nivel mundial, esto también fue cuestionado a la Argentina. Porque vos imaginate que si Argentina permite que se blanqueen fondos de esos lugares, sin preguntar por el origen, porque esa es la característica de los blanqueos, yo no sé de dónde vienen, vos se esterilizaron acá, y acá no pasó nada. Entonces, sin conocer el origen de esos fondos, y se puede dar lugar a que cualquiera que esté en negocios ilícitos por esa vía venga y blanquee acá en el país. Con lo cual, no es muy conveniente. Por eso, digamos, los negocios que son ilícitos claramente no deberían estar siendo blanqueados en ningún país del mundo. Claro. Y no creo que sea esa la idea de este proyecto. Y este acuerdo que ya lleva más de un año firmado, ¿no? Con los Estados Unidos para cruzar datos de lo que sería nuestra FIP con la FIP de ellos, ¿no? ¿Colabora, digamos, a que haya interés en este paquete de blanqueo? Va a depender de la situación individual de cada uno, porque con Estados Unidos esa exteriorización de tenencias no es tal. Estados Unidos ya dijo que lo que va a informar son rentas de sujetos que están en exterior, en este caso argentinos, en Estados Unidos. Pero no va a decir cuánta tenencia tiene un fulano en Estados Unidos. Va a decir en tales cuentas hay tales resultados. Entonces, si los resultados fueron generados por capitales no declarados en el país, y eso puede ser un problema. De hecho, va a ser un problema. Pero no solamente Estados Unidos, en el resto del mundo pasa igual. Claro. Porque Argentina tiene varios convenios firmados. Perdóname, Javier, hay mucha expectativa justamente con lo que va a pasar en minutos nada más, el discurso de Emilei, en donde habla justamente de esto que vos decías, ¿no? Que te está pidiendo la gente o de la que depende el éxito del blanqueo que es que haya un orden fiscal. ¿Es necesario que se sostenga, digamos, de esta forma el resultado que se está logrando por el gobierno? Es decir, exteriorizar justamente el resultado del superávit fiscal para generar confianza, para que haya blanqueo, para que se empiece a mover la economía. Es necesario pero no suficiente porque vos manteniendo una economía ordenada la gente de afuera dice, ok, me conviene invertir, sé que tengo tanta rentabilidad, es una rentabilidad esperada, me conviene elegir Argentina a otras partes del mundo, yo sé que invierto ahí y no me cambian las reglas de juego todo el tiempo, eso jugó muchísimo en contra nuestro, sumarle a esto la presión fiscal que hay, que es enorme, entonces, un país contenido en esa área, aunque tengas un poco de presión fiscal, es como que, bueno, ok, probemos a ver qué pasa en Argentina, vamos una vez más. El tema es que, además, acá no solamente tiene que ir estas medidas, sino tiene que ir acompañada de medidas económicas que desde el gobierno, desde el Estado, creo yo, permiten y faciliten esos negocios. ¿Y a qué te refieres? Justamente, la política de competencia de mercado está bárbaro, pero si vos tenés una instalada, una capacidad instalada en el país que ya está en su límite con todos los factores de producción a pleno empleo, y el tema es ¿qué más pasa? Hay que generar más, entonces, para ese generar más, vas a tener que trabajar sobre la presión tributaria, pero no estamos en ese nivel, estamos en un nivel peor, porque la capacidad instalada en Argentina todavía le falta para llegar al límite, y con la presión tributaria que hay, realmente se complica, entonces, con las cuentas fiscales en orden, con ya el superábil de grado, el próximo paso tiene que ser trabajar sobre la presión tributaria, porque si no no vas a conseguir. Bueno, aspecto que mencionó Milley en Bariloche, en el foro Yao Yao la semana pasada, cuando le dijo a todos los empresarios que el futuro es con menos impuestos. Sí, por ahora está en una idea, una linda idea. No, no, no se te sintió muy convencido, te digo. Es que si quiere, en el mensaje que da para las medidas fiscales, habla del desorden del país, de equilibrar las cuentas fiscales, de hay que auxiliar la economía, darle oxígeno. Y en el escenario que estamos, con el frente que tiene de batalla, con todos los combates porque no distribuye plata, le niega dinero a todo el mundo, está en un escenario conflictivo como para bajar la presión tributaria, porque tiene reclamos por todos lados, una Argentina mal acostumbrada, entonces no es fácil lograr la baja en la presión tributaria. Vos fijate, también tenemos la discusión con los asalariados, que tampoco aumenta las escalas, porque si baja la recaudación, estamos en problema. Sí. ¿Alguna perlita que tenga este proyecto de blanqueo? Perlita tiene todas, te digo sinceramente porque me parece que está bien armado, está bien estructurado, es una cuasi reforma, sin ser una reforma fiscal, pero toca temas interesantes, hay mucho todavía para mejorar, porque por ejemplo de ganancias no toca nada, toca solamente la parte de relación y en relación de dependencia, no toca todo lo que se llama la cuarta categoría, que no es solo relación de dependencia, pero hasta acá si realmente esto lo puede llevar a buen puerto, creo que estamos bastante mejor parados que lo que veníamos, no es un cierto, pero lo hacemos adelante. Javier Fuentes, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos realmente salir adelante. Bueno, cuando se apruebe el proyecto te llamamos otra vez para que nos cuentes a ver qué es lo que tiene que hacer punto por punto aquel que quiere entrar al blanqueo. Excelente, lo sé, y con gusto colaborar para que, bueno, la comunidad que nos escucha pueda entrar al blanqueo y cumplir con los objetivos del país. Perfecto, Javier, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Laura, hasta luego. Hasta luego. Javier Fuentes, gerente de impuestos de PGK Consultores, hablando del blanqueo de capitales del gobierno de Javier Milei, un proyecto que se envió al Congreso y que tiene que seguir su trámite legislativo. que se envió a la Gracias.